Canal 13 Presenta Sabor a ti El vino del amor Si me dejas Soy juguete de tu engaño Pero sigo prisionera De este amor que me hace daño Si hijo Soy tu padre Y espero que puedas perdonarme Mi guitarra Me rostro a mi guitarra Oye Eso es lo único que voy a decir Oye, cállate Oye, Conchita ¿Quién era ese tipo? Amador Amador Conchita ¿Quién era ese tipo? El Chaki Un desgraciado Me conocí acá Cuando llegué a Santiago Pero ¿Por qué estaba discutiendo con usted? ¿Y qué tiene que ver usted con él, pues? Ah, no tengo que ver nada Uy ¿Qué están haciendo ustedes acá en Santiago? ¿Cómo que qué estamos haciendo, Conchita? Te venimos a buscar Para que te vayas con nosotros por el campo Sí, Conchita Te la venimos a buscar, pues Gracias Pero saben que yo no No me quiero ir nada No me quiero ir nada para el campo Yo me quiero quedar aquí en Santiago Feliciano Feliciano, qué bueno que te encuentro Bueno, justamente yo a la bodega a buscarlo Pero me ticó que andaba por acá Oye, quiero que nos preparemos para el festival de Carmen El que va a ver en Santiago Así que vamos a empezar a embotellar ese vino Que dejamos seleccionado el otro día No se preocupe Si para el festival eso va a estar embotellado y etiquetado Además, la cosecha no quedó tan buena este año Gracias, mi Rosita Yo le sugeriría que nos dieran una vuelta a la bodega Para ver qué barrica hay que embotellar Vamos, porque nos vamos Vamos para allá No me siga nada O si no voy a pensar que Que te andas metido en algo raro Pero raro, ¿por qué? Ah, no, no Si me quiere vigilarme para que no descubra algo, ¿no? No, si no te ando vigilando No digas estupideces, Moncho A lo mejor soy estupideces Lo que pasa es que yo soy medio desconfiado Así que no me siga nada mejor No, no ¿Qué está haciendo acá, mi hijita? No le dije que me fuera a limpiar el toalé de los artistas ¿Ah? Los artistas son los primeros, mi amor, en este negocio Tienen que saberlo desde el principio Así que por favor, vayan y limpia los sanitarios de los artistas Soy prepotente Vamos nomás Menos reclamos ¿Y usted? ¿Quién está haciendo acá? Limpiando los sanitarios Vaya por favor a la vereda Me echa agüita y me barre Para que no me cuente bien, ¿eh? No le ante mucho polvo Así que primero el agüita Acuérdese Eso, rapidito Chucky Chucky Volviste, ¿eh? La Mabel andaba preguntando por ti Te andaba buscando Salí a tomar aire ¿Aire? ¿Sabe qué, padrecito? Es bien raro ver un cura en este lugar No No es raro Un cura lo puedes encontrar en cualquier lugar Además, yo soy un hombre Un hombre que siempre da sorpresas ¿Usted? Que se le ofrece algo Que anda haciendo por aquí Hola, Filo ¿Y usted? ¿Qué es lo que anda haciendo aquí? Es que quede muy preocupado por lo que pasó anoche en tu casa No tiene nada que andar preocupándose por mí, poñor Si fue usted el que salió mal parado anoche ¿Y tuviste problemas después con Feliciano? Yo no tengo nada de problemas con mi hijo Es usted el que anda teniendo problemas con él Y los va a seguir teniendo si Si se sigue metiendo por la ventana en mi pieza Sí, Filomena Es que lo que pasa es que yo no quiero que usted siga sufriendo por culpa de mí Bueno, ya le dije lo que tiene que hacer ya Sí, pero Es que, Filo Yo hace años que ando con esta culpa adentro y ya no lo soporto más No sé de qué culpa ando hablando, poñor ¿Qué es lo que es la cuestión de que lleva años con una culpa? No entiendo Los mismos años que usted lleva sola, Filomena Sea más claro entonces, señor ¿Por qué no le ando siguiendo lo que quiere decir? ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Y qué me habrá querido decir, señor? ¿De visita por estos lados? Sí, claro Precisamente Llevo bastante tiempo aquí en la zona Y de repente me di cuenta que no conocía su bodega Que me dice No conocía la bodega del famoso Embrujo de la Rosa ¿No le parece increíble? No veo qué es lo que tiene tan increíble Bueno Tal vez usted no lo ha dimensionado Pero este vino El vino que se guarda aquí Es el mejor vino del mundo Bueno, todo el mundo lo comenta El famoso embrujo de la Rosa Usted sabe la cantidad de eventos que yo Oye, Santiago Y todo el mundo Todo el que sabe tomar vino Toma precisamente este vino Bueno, por eso ya Tenía interés en conocer su bodega ¿No? Sí, pues si sabemos que es muy inventado En todas partes El embrujo de la Rosa ¿No es cierto, Feliciano? Cierto Es un refugio Bueno También es cierto Que no nos gusta nada Que se engane a meter a la viña Sin que estemos nosotros presentes Sin que por lo menos Haya uno de nosotros presentes ¿Me entiendes? Lo cierto es un refugio La verdad es que No quise emprestarlo Cierto, macho Cierto Ah, perdón Disculpe No pensé que Que interrumpí yo Porque no Vamos, Moncho A embotellar nosotros Esas botellas Para el Festival del Carmenero Ya Si necesita cualquier cosa, Maíza Ya no Permiso Don Refugio No, a mí te le pido disculpas No sé A lo mejor interrumpir algo A lo mejor a usted le molesta Que venga así Le ruego que me disculpe No se preocupe Y cuando quiera venir A hacer una visita Avise nomás Y yo va a estar muy gustoso De ponerle a alguien Para que lo acompañe Y para mostrarle Todas las instalaciones Claro Bueno Muchas gracias No, no fuya Permiso Cuando se le frunza Nomás De mañana muy tempranito Se oye el canto del turbial Que dice que tú me quieres Y que te mueres Por verme ya Y mi alma se va volando Sin comentarios por favor ¿Por qué no se asoma y ve cómo estoy quedando? Que yo no puedo moverme de aquí Pues eso es así ¿Cuál es? ¿Quién? ¿Y por qué tú quieres un retrato, Fidel? Bueno, es para regalárselo a una persona Que yo creo que me recuerde cuando yo no esté con ella ¿Me entiendes? Fidel, por eso pinto naturalezas muertas Porque no se mueven ¿Me entiendes? Bueno, sí Ya, está bien, está bien Pero estoy quedando bien Sí, pero mírame Abre el ojo Eso Aquí Ahí Má ¿Dónde está mi papo? Fidel Está en el comedor Oye, con una cara que le llegó hasta el suelo Ay, no me espero No, te muero Papo Papo ¿Qué cosa sucede, papo? ¿Por qué tiene esa cara? De tristeza, papo No, Rafaela Yo No estoy triste Yo Lo que pasa es que como se vino a meter aquí la La hermana del Amparo Yo estaba pensando en ella Estaba pensando En cuanto yo la quería La Las tantas veces que estuvimos a punto de casarlo Lo Lo cariñoso Ya, papo Ya, capito, tuto Ya Vá Mi hijita Lo que pasa es que Yo estoy lleno de incertidumbre El Amparo desapareció así De un día para otro Sin dejar huellas Lo único que encontramos Fue su vestido flotando en el lado Yo no sé nada ¿Cuál es lo que tú quieres, papo? Saberte Amparo, ¿cierto? Daría cualquier cosa por saber Amparo, sí Ella está viva, papo ¿Qué? Ella está viva Porque yo estato con ella Maela Está muy cerca de ti, papo ¿Ah? Ya no está preocupado No Yo no estaba preocupado por mí ¿Qué? No, mi hija Yo Yo estaba preocupado por Bernabé ¿Ah? Sí Metido en la pieza de mi mamá Andaban muy patudo Si ese don Max se fue y metía en el cabal Arriba la coronilla Es que no, no, no Deja tranquila a tu mamá Pero renunca No la deja tranquila ¿Sabés por qué? Porque donde la ve que no tiene marido Como el poco hombre que mi papá la dejó vota hace tanto tiempo Va y se mete nomás Pero le puse un combo en el hocico, Moncho Que me lo vaya a cortar toda la vida Él lo va a recordar ¿Eh? Dime una cosa ¿Por cuántos años más que tu taita te dejó? Muchos años ya Antes que yo naciera nos dejó votado Pero ya no me importa a mí A mí lo que me da rabia es que Tengo la expresión de que mi mamá como que lo sigue esperando todavía Entonces esa cuestión a mí me da rabia Ah, no sé para qué me preocupo tanto tampoco Si ese no tiene para cuándo volver ¿Haciendo? ¿Quién te dice que...? Ojalá que volviera porque El combo que le pegué a un Max ese no sería nada Con el que le pegaría a este otro Ah, no sé que me preocupo tanto si No va a volver tampoco Bueno, yo voy a ir a esta botella para embotellar el vino Así aprovecho de ir a don Refugio Yo voy al tiro Venciano Rodrigo, oiga ¿Cómo está? ¿Dónde se metió el otro día? Le detenían mi mamá y a mi patrón para presentárselo Y de repente, pum, desapareció nomás Yo de repente me di cuenta que tenía unas cuestiones que hacer Pero ahora quiero conocerlo A tu mamá Ya, pues ¿Y le parece bien hoy día en la noche? Bien Ya volvemos Ahí está Eso es distinto al mío, como en mi casa Como lo hace mi mamá ¿Le gustó el desayuno de hoy? Sí ¿Quieren saber quién lo preparó? El cariño de una mamá Se reconoce en todas partes Queso Soprole Gauda El queso del cariño Soprole Para la gente buena leche Javier Miranda Javier Miranda Te invita a recordar los concursos de Un millón para el mejor ¿Qué importancia tiene para la civilización la Cueva de Altavira? Es el más antiguo monumento hallado del arte paleolítico El programa de conocimientos más visto de su época Dirigido por Gonzalo Bertrán Correcta la respuesta del concurso Un millón para el mejor Cada jueves Por Rec La televisión de nuestras vidas Esta semana el concierto Red Cada sábado y domingo revive las grandes canciones De una época inolvidable Más música Con Andrea Tessa Por supuesto Solo por Rec Los días viernes del humor en Rec Tienen un solo nombre Video Loco Los videos más divertidos Y la grata compañía de Checho Irane Carolina Arregui Álvaro Salas Y Eliseo Salazar De todo un poco Pero con mucho humor Todos los viernes Solo por Rec Estás viendo Sabor a ti Soy escrava de este amor Que me hace daño ¿Se puede saber qué es lo que está haciendo usted aquí? ¿No te parece obvio lo que estoy haciendo? Encuentro que esta mesa aquí como estaba Quita mucho espacio ¿Y quién necesita espacio? Yo pues A mí me gustan las cocinas amplias En mi departamento de Santiago Tengo una cocina grande y luminosa Encuentro que aquí el espacio está muy tan aprovechado ¿Y usted ¿Quiere cocinar aquí? Claro A mí me encanta cocinar Igual como mi padre Como su madre Qué radicito A Misa Rosa le gustaba tanto Estoy hablando de mi padre, Filomena Mira, ¿por qué no traes leña? Porque esta cocina está apagada Claro que está apagada Se apagó la noche que murió la niña Ah Bueno, pero nosotros seguimos vivos Y yo quiero prenderla Tráeme leña Por favor, Filomena Te tapó el leñero Me dice así Bueno Sol ¿Pero qué te pasó? Te entró la angustia cuando te miraste al espejo Y cambiaste de look Hola, Filomena Quiero hablar contigo ¿Puedes venir? Sí, claro Permiso Ven a ver Ven a ver, hombre ¿Qué pasa, papá? Por favor Hijito, ¿dónde se habían metido, pues? Papá, estábamos buscando trabajo Las niñas de la zona Sin más alcurrido ¿Qué estás haciendo, Antonio? Por favor ¿Cómo estoy quedando? Cidel, Cidel, no te muevas No, no me mueras Estoy quedando parecido, ¿no? Ven a ver Necesito hablarte del amparo ¿Qué pasó? Oye, pero que alguien me diga cómo estoy quedando, venga, señorita ¿Cómo estoy? Estoy parecido Señorita Antonio Si no os quedo igualito, igualito Lo vas a tener que hacer de nuevo Yo lo siento mucho, ¿eh? No, te muevas Oye, te está quedando mucho mejor que el mío, Antonio Ay, no seas cabruchito Cherto, cherto Oye, por favor ¿Me voy a captar tranquila? No, Fidel Abre el ojo, abre el ojo Por si te interesa Me fue ahí nomás con la pega Ay, qué horrible, caro ¿Me está contando a mí? Ah, excusa Pobrecito Mañana te va a ir mejor, ¿ya? Cherto, mañana te va a ir mejor Ábreme el ojo, Fidel Misa Sol Si... Si usted viene por lo que pasó anoche aquí con Don Max Yo le puedo dar una explicación Mira, nada me tiene menos sin cuidado ¿Qué es lo que pasa con Max? Ese hombre ya no tiene remedio Si entonces usted vino por... Bueno, por lo que pasó el otro día que yo lo... No, Filomena, Filomena no En realidad yo vengo a pedirte un favor ¿Qué sería? ¿Tú sabes que luego va a hacer el cumpleaños de refugio? Sí, sí, po, claro que lo sé Y a mí se me había ocurrido una idea que quería compartir contigo Se me ocurrió que ese cumpleaños se podría celebrar aquí en esta casa A mí sí, azul Pensé que sería bueno para él celebrarse aquí con su gente Con la gente que trabaja para él Con la gente que lo quiere ¿Te parece la idea? Claro, que no anda pareciendo Pues, bueno, cualquier cosa que usted necesite Cuenta conmigo ¿Qué fue lo que pasó con Lamparo? ¡Papá, papá! Lamparo está oído, hijo ¿La vio? La Rafaela la vio Estuvo hablando con ella y... La verdad es que... Yo creo que yo fui el causante de todo este revuelo Yo no supe darme cuenta, hijo Que tú estabas enamorado de ella Que yo estaba ciego por mis ganas de casarme por cuarta vez Y no te oí, Bernabé Tú me decías a gritos Que tú la querías Que estabas enamorado de ella Y Amparo también con su actitud de alguna manera Me hizo saber que no me quería Que ella estaba enamorada de otro Y ese otro eres tú ¿Qué le dijo a eso, papá? Nada, hijo Son conclusiones mías Yo quiero... Yo quiero decirte que... Si Amparo vuelve a casa Si Amparo vuelve a... ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a eso, papá? No me decirte que no me caí No me caí a la duda Si Amparo vuelve más No me caí a la vez Me caí a la vez O no me caí a la vez Si Amparo vuelve a la vez Seguido a la vez Yo no me caí a la vez Gracias. 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 El cariño de una mamá se reconoce en todas partes. Queso Soprole Gauda, el queso del cariño. Soprole, para la gente buena leche. Javier Miranda te invita a recordar los concursos de Un Millón para el Mejor. ¿Qué importancia tiene para la civilización La Cueva de Altavira? Es el más antiguo movimiento hallado del arte paleolítico. El programa de conocimientos más visto de su época. La Cueva de Altavira, dirigido por Gonzalo Bertrán. Correcta la respuesta del concursos. Un Millón para el Mejor. Cada jueves, por Rec, la televisión de nuestras vidas. Esta semana, el concierto Rec. Una invitación especial para toda la familia. A disfrutar Rec Humor con los grandes comediantes de la televisión chilena. Gilberto Guzmán. El único hijo que tengo para dejarle lo que tengo. La tía Tute. Lo de loca. Porque soy un poco loca, ¿me entiendes? Globel. No me digan nada esa parte. Está bien ahí nomás. ¡Bilenium Show! ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Se cayó al agua o no! ¡Manolo González! ¡Estas calurosas tierras! ¡Te voy a poder hablar de Cideria! Yo organizaba. Yo planificaba. Yo la guaneaba. Yo lo hacía todo. Y muchos más. Rec Humor. Todos los viernes, solo por Rec. La serie Mundo regresa a Rec. Temas científicos y tecnológicos que marcaron pauta a fines de los 80. ¡Gracias! Cada sábado, solo por Rec. Rec. La televisión de nuestras vidas. Estás viendo Sabor a ti. El Chucky. Pero por favor, Cayetano, tú no puedes ser tan desconfiado. A ver, tú siempre tuviste problemas con los hombres por confiar demasiado en ellos. Ay, sí, Cayetano, pero el Chucky, y el Chucky me ayudó a levantar este lugar. Por favor, ha sido mi brazo derecho. Lo que tú quieras. Pero te digo, yo lo vi metiendo mano en la caja registradora y tú me has dicho que aquí se ha estado perdiendo plata, ¿sí? Tú no puedes acusarlo. No, hija, si yo no lo estoy acusando. Solo estoy tratando de que te abras la idea de que tal vez no fue la conchita. No, no, no. Tú no sabes cómo fueron las cosas. Está bien. Está bien, hija. No sé cómo fueron las cosas. Pero yo igual voy a ir a buscar a esa pobre muchacha. Eh, hola. Buenas tardes. Hola. Hola. Necesitaba hablar con usted. ¿Conmigo? La verdad es que tú no me conoces, pero necesito que me ayudes. ¿Podemos conversar un momento? Bueno, de aquí para allá, a veces en un lugar, después en otro. Nunca me quedo mucho tiempo en alguna parte. Siempre termino yéndome. Bajabundeando, como se dice. A veces a mí me dan ganas de ser así. Tomarme caballo, partir galobando, perderme sin destino. ¿Y de qué estás escapando tú? ¿Por qué me dices? Bueno, porque cuando uno tiene esa actitud es porque está arrancando de algo, escapándose. ¿De qué te arrancas tú? ¿De la pena? ¿De los recuerdos? ¿Y usted, Rodrigo, ¿de qué está escapando? De la vergüenza. De la traición. Del engaño. ¿De una mujer? Bueno, aquí le pregunto a Contera y yo también. La verdad que ni siquiera estoy de estado de ánimo de hablar de esas cuestiones. Cristiano. Esperemos un momentito acá, Rodrigo. ¡Al refugio! ¡Ay, ¿dónde? ¿Qué bueno te encuentro, cabrón? ¿De dónde te has metido? Oye, quiero que empecemos con la cuestión del embotellamiento. Sí. ¿Y dónde está ahí? No, estaba aquí con mi amigo Rodrigo, se lo quiero presentar ahora. ¿Qué? ¿Rodrigo? ¿Cuál? ¿Qué estaba en la cocina el otro día y que después se fue? Sí, pues venga, si está acá, venga, se lo voy a presentar. ¿A dónde vamos? Están como los cabros chicos que andan inventando amigos imaginarios. Pero si estaba... Vamos. ¿Estaba acá y yo le sale? Con el embotellamiento. Pero si estaba recién parado acá, no se puede agredir. ¿No se puede agitar o si no lo veas? ¡Estaba acá, puñol! ¡Estaba recién parado! ¡Estaba recién parado! ¡Exacto! Eso es lo que necesito, que tú me ayudes y vamos a darle una gran lección a la familia que está viviendo en la casa de Fidel. ¿Viste cómo lo trataron? ¡Qué infame! ¡Lo trataron pésimo! Imagínate, él que es el dueño, lo trataron como si fuera un empleado, toda esa gente viviendo ahí, él porque tiene un gran corazón. ¿Ves que Fidel es tan amable? ¿Tú lo conoces? Claro que lo conozco. Mabel, la verdad es que si tú me ayudas, si tú me ayudas, le vas a hacer un gran favor a tu amigo Fidel. Y yo necesito algo muy simplecito, que tú te transformes en mi hermana. Yo te tendría que dar detalles de mi vida, tú tendrías que cambiar un poco tu aspecto, tu look, el pelo, parecerte un poco a mí, yo te tendría que contar de cómo vivo, mis costumbres, para que te adaptes. Sí, pero yo que gano con esto. Plata, pues. Plata. Yo te pagaría un sueldo para que tú te hicieras pasar por mi hermana. No, lo más importante es que estarías ayudando a Fidel. Claro. Sí. ¿Qué dices? No sé, tendría que pensarlo. Madame, la necesitan aquí atrás. Mira, voy a pensarlo. No sé, si quieren tomarse algo, sírvanse, yo voy a ver qué pasa atrás. Vamos a tomarnos algo. Vamos. Bonito el lugar. ¿Qué crees tú? La verdad es que yo creo que te voy a decir que no. Ay, Ángela, por favor, no seas pájaro, hermano, güero. No, realista, querida. Yo estoy segura que la convenzo mañana. Mira, se va a convertir en mi hermano de Inglora y vamos a hacer presión para que nos solaran por fin. Juan, el padre Cayetano no nos puede ver aquí y lo que está haciendo aquí. Mira, Sol quiere organizarle una fiesta de refugio en mi casa. Una fiesta de cumpleaños. Ah, ¿y quién está de cumpleaños? Ah, por supuesto, si el papá está de cumpleaños el 29, se me había olvidado completamente. Ah, es Tauro, entonces. Con razón, tiene ese genio y ese temperamento. Ya, pero ¿cuál es el problema, entonces? Bueno, el problema es que yo estoy viviendo ahora en lo que fue la casa de mi madre y no pretendo prestarle esa casa a nadie para celebrar nada ni menos a tu abuelo refugio. No, por supuesto. Bueno, a no ser que... A no ser que... A no ser que nosotros aprovecháramos esa oportunidad para hacerle saber a todos quiénes son los que tienen el control de la situación. Compa, a mí no me interesa participar en esto. No, 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 esto se está poniendo muy bueno, a ver, sigue. No, escúchame, mi papá ya está viejo, ¿por qué no lo dejan tranquilo? ¿Quién? Uno de estos días se va a morir y ustedes se van a quedar con la sensación de no haber hecho nada por ayudarlo. ¿Quién ustedes qué quiere decir? Bueno, como ahora tú y ella van a tener que vivir juntos por un tiempo. Ah, mire, no creo que esa cuestión resulte, somos muy distintos con la Ángela. Además, eso no va a resultar si está la mamá de ella metida entre medio tampoco. Feliciano, tenés que hacerlo por tu viña, porque este es tu patrimonio, este es parte de tu patrimonio y no podés dejarlo botado, no podés dejar que este vino se pierda. ¿La Lucero alguna vez le dijo qué es lo que hacía ella con su parte del secreto? No. La Rosa dio una parte del secreto a la Lucero y otra me la dio. Por eso es que yo necesito ese sobre cerrado tan urgente y por eso tú necesitas vivir por seis meses con la Ángela en la Casa de la Rosa. No me lo digas hoy que se parece que me hubiera caído un castigo divino. Eso no va a resultar hoy. ¿Has visto con el motillado? No, 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 yo me voy para la casa ahora, Ligerito. No, pero acompáñame a mi casa que hoy Rodrigo y tío. Necesitarse. El amigo invisible. ¿Dónde hay que este cabrón ahora tiene un amigo invisible por no saber nada eso? Ya, ríense nomás. Se van a tener que comer las palabras cuando lo conozcan porque es re buena persona. Ahí van a ver nomás. ¡Lilio! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un millón para el mejor! ¿Qué importancia tiene para la civilización la Cueva de Altavira? Es el más antiguo monumento hallado del arte paleolítico. El programa de conocimientos más visto de su época. Dirigido por Gonzalo Bertrán. Correcta la respuesta del concurso. ¡Un millón para el mejor! Cada jueves, por REC, la televisión de nuestras vidas. Esta semana, el concierto REC. ¡Suscríbete! 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 Aquí tiene una buena cantidad para que huya lejos del pueblo. Pero... ¿Quieren que huya, señor comandante? O su merced abre la taberna de nuevo. O yo desfilaré con mis esclavas desnudas por las calles del pueblo. No cometería tal atrevimiento. Será arrestada. Vamos a ver quién se atreve. Aún siendo así, no quiero que Martín sea ahorcado. Yo sé que él no mató a mi padre. Yo haré todo. Todo lo que esté a mi alcance, pequeña. Confiad en mí. ¡Dígalo! O no volverá a ver esta niña. Señor Pereira, por lo más sagrado que hay. Es su hija. Su merced vio el cadáver de mi padre. Dígame, ¿cuándo lo vio tuvo alguna sospecha de que no hubiera muerto ahogado? Chica da Silva. De lunes a viernes. Solo por REC. Locuras de éxito. Los mejores sketchs con los maestros del humor de antaño. Junto a José Alfredo Fuentes. ¡Ahí vienen los novios! ¡Ay, los novios! ¡Viva los novios! ¡Hay que tirarle el arroz! ¿A quién? ¡A los novios! ¡Ya, viva los novios! ¡Aví a los novios! Todos los viernes, solo por REC. Los días viernes del humor en REC tienen un solo nombre. Video Loco. ¡Ya, venga para acá un poquito! ¡Uy, uy! Los videos más divertidos y la grata compañía de Checho Irane Carolina Arregui, Álvaro Salas y Eliseo Salazar De todo un poco, pero con mucho humor Todos los viernes, solo por red Estás viendo Sabor a ti ¿Y las niñas? ¿Qué niñas era? ¿Qué estaban haciendo aseo? No, las niñas que vinieron a conversar conmigo, pues Mabelita, no sé de qué me estás hablando Ay, pero qué cosa tan rara ¿Dónde estará? Bueno, me imagino que volverán Oye, hablaste con el niño este, el Chuchoca ¡Qué chaki! No, no hablaba por ahora, voy a ir a hablar ¿Y qué hacemos ahora? No, yo creo que lo mejor es irme a mi departamento hasta que... Hasta que no te lo juro aquí ¿Cómo acercarme a tu boca? ¿Cómo sentir de tus labios un fuego en mi piel? ¿Cómo ganarme tu mirada? ¿Cómo pedir a tus ojos que miren por mí? ¿Cómo ser tu dulce cuento? ¡Genial! ¡Buenísimo! Yo creo que después de eso a tu abuelo no le van a quedar galas de seguir molestando Nunca ¿Tú crees que yo sé que detrás de esa actitud que potente y rebelde de la Filomena conmigo no está metido él? ¡Obvio que está metido! ¿Y pensarás que soy tonta? No sé Oye, pero cuéntame eso, así que la sol le coquetea a mi abuelo Ay, por favor, si la vieras Habla de tu abuelo y se le cae la baba ¡Qué horror! Bueno, Tomás, yo me voy, no me gusta dejar sola, Ángela Además que tú sabes que la menor provocación corre donde se guaso Ya, muchas gracias, Mabelita No te voy a perdonar nunca que te hayas casado con otra No quiero hablar de mi matrimonio con Elisa Ay, pero Tomás Yo sé que mi hija es especial Yo sé que lleva de sus ideas un poco con su madre Que de repente no es un amor Pero yo te podría haber ayudado Ángela te quería, Tomás Y tú estabas enamorado de ella Sí, yo estoy enamorado de ella Entonces, tú eres todo lo que ella necesita Tú eres todo lo que ella quiere y necesita, Tomás Pero, ay, pero ahora estás casado No estoy casado ¿Qué? Pero, pero si tú te casaste con esa niñita No estoy casado, Margarita Fue la apariencia de un casamiento Pero no, yo le pagué a una Una exfuncionaria de esta empresa Para que se hiciera pasar por oficial del registro civil Mentira ¿Quién es? ¿Tomás? Va ¿Tomás? ¿Hola, bonita? Mosca Y no me voy a saludar ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo que estoy haciendo acá? Nada, porque vine Porque la nube Tu, tu nana Me llamó Me dio esta dirección Y me dijo que viniera Porque todos tenían ahí una cuestión Súper importante que decirme ¿La nube? ¿Qué pasa, Isa? ¿Qué es lo que tenés que decirme? Buenas noches Buenas noches Vivirá aquí Tomás Sarmiento Sí, 403 Último piso Muchas gracias La nube no tenía derecho De llamarte por teléfono Y menos decirte que te viniera a ir para acá Oye, este lugar está culísimo, vieja ¿Y vos estáis viviendo acá? Sí Mosca, ¿sabes qué? Es verdad que te tengo que contar algo ¿Qué pasa, Melissa? ¿Te acordáis cuando Fuimos a la fiesta de la luna en Pirque? ¿La fiesta de la luna? Sí ¿Ahí fui con vos? Sí, pues ¿No te acordáis? Es que no que estabas ¿Y ahí? Es que Quedé embarazada ¿Qué onda, loca? Nada, por la dura Que vaya a ser papá Y que estoy esperando un hijo tuyo No, que esa niña trató de reírse de mí Si ese es todo el tema ¿Tú crees que yo sería capaz De ponerle un dedo encima? ¿Tú crees que yo sería capaz De tocarla De ponerle un dedo encima? No, no, ¿cierto? Ese hijo que está esperando no es mío Lo que pasa, Margarita Es que en algún minuto Vino para acá a pedirme ayuda Y yo me negué Los papás la querían mandar a Canadá Y yo le dije que no la podía ayudar Porque le hice llanamente No la podía ayudar, ¿no es cierto? Y ella no encontró nada mejor Que tratar de castigarme Tratar de vengarse de mí Inventó que ese hijo Era hijo mío Entonces Le vestir me salió por la culata Escúchame ¿Cuándo vas a decir la verdad? No sé Estoy esperando un buen momento Para decírselo Y lamentablemente Ese buen momento no ha llegado todavía Bueno, pero al menos Deja de decírselo a Angela Para que ella sepa Que tú sigues soltero No, no Pero si ella sabe Que tú eres casado Va a seguir acercándose a Feliciano Pues Tomás Bueno, pero da lo mismo Que se acerque a Feliciano Angela está destinada A estar conmigo Yo soy su destino Yo soy el único camino Me da lo mismo lo que pase Pase lo que pase Ella y yo vamos a terminar juntos Estoy seguro de eso Tomás, por favor Esas son puras palabras Tú no vives en esa casa Tú no estás ahí Para ver cómo se miran A los ojos ese par Mira, si tú no te apuras En contar que ese matrimonio Con esa niñiga Es una broma Yo no sé lo que va a pasar Con Feliciano Angela, te juro que no sé Nada Nada va a pasar ¿Qué va a pasar? No sé Nada No hay nada que me dé más gusto Que un vino recién embotellado ¿Y cómo piensa usted Con todo respeto Don Redford Permiso Voy a pasar Siéntame Gracias ¿Sabes? ¿Cómo piensa usted Cómo está Desplayándome así Que nos va a ir con Con este vino Ahí en el festival del Carmenera Ahí en Santiago Del uno, po ¿Cómo nos ha ido todos los años? Sí Estoy seguro que este año Vamos a ganar de nuevo Porque Sí, lo que pasa es que ya está Ahí me enteré Que van a entrar a competir También la viña Sarmiento Por favor Y que entre Que compitan Que hagan todo lo que quieran Si, total Este vino, Moncho Es invencible ¿Con qué hora es, mamá? Si hasta cuántas veces Me andás preguntando la hora, señor Minuto a minuto Es que no puedo creer Que me haya dejado botado ¿No, Rodrigo? Bien raro Vamos a hacer Pues si sabe Que el Moncho Y Don Refugio Me andan molestando Dicen que tengo Un amigo imaginario Sí, pues bien raro De ser tu amigo ¿No? Tal vez un poco tímido Sí Ah, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a buscar Una botella de vino ¿Vale? Pues ya, más que mal Si no va a venir Igual podemos celebrar Usted y yo Que me salvaron la vida también Vaya nomás La bodega es vino Ya, yo vuelvo ¿Sí? Ah Usted debe ser el amigo Feliciano Déjenme dejar esta copa aquí Para salvarle Como corrector Canal 13 Canal 13 Presentó Sabor a ti El vino del amor